El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dijo que en la primera audiencia pública, una de las principales demandas fue la generación de empleos. Dijo que el gobierno del estado no es una entidad empleadora, pero sí facilitadora para que se generen más fuentes de trabajo. Y bueno, no podemos, lo digo con toda claridad, no podemos dar trabajo en el gobierno del estado. Las plazas ya están agotadas, no vamos a crear nuevas plazas, tenemos restricciones financieras muy serias. Prácticamente tendríamos que correr a alguien o generar una baja por un mal desempeño algún colaborador para poder habilitar una plaza disponible y entonces en ese sentido pues dársela a alguien. Sin embargo la demanda de trabajo es muy fuerte, lo que queremos es crear condiciones para que la economía crezca y para que esas plazas laborales se puedan generar por las empresas y sean las empresas quienes estén satisfaciendo esta demanda de trabajo por parte de la población. En ese mismo tema comentó que las primeras audiencias fueron un éxito, las cuales tuvieron una duración de siete horas y en las que fueron atendidas cerca de 200 personas. Reiteró que la idea es tener un acercamiento con la población cada 15 días. Anteriormente no se habían hecho audiencias públicas porque la prioridad de la administración era lo financiero. Hagamos de cuenta que el gobierno del estado era un barco que se estaba hundiendo, que ya llevaba haciendo agua un buen rato y por lo tanto la prioridad era evitar que el barco se hundiera. Por esa razón nos dedicamos a los temas administrativos, dimos estabilidad a las finanzas públicas, regularizamos los pagos, hicimos la liquidación de algunos adeudos y hasta que sentimos que la parte administrativa ya estaba debidamente atendida, que el barco ya no se nos estaba hundiendo, que la emergencia ya había de alguna manera pasado, no superado pero sí ya tenemos una situación mucho mejor, exactamente ya no crítica, pues entonces ya podemos atender este tipo de eventos. Mencionó que el gobierno del estado seguirá siendo un facilitador del empleo para que la población tenga fuentes de ingreso. Adicionalmente se lleva a cabo una campaña de coordinación con el gobierno federal para la formalización de los empleos. Noticias 12.1, Marcos Rivera.